11.070 con 11 euros ha recibido la Villa de Ingenio como subvención por parte del Cabildo de Gran Canaria para la adquisición de fondos bibliográficos y documentales con destino a sus bibliotecas públicas municipales. El pasado 29 de septiembre se publicaba la resolución definitiva por parte de la Consejería de Cultura. El importe de la subvención se deberá destinar exclusivamente a la adquisición de fondos bibliográficos y documentales dentro del año en curso, priorizando los solicitados por desideratas para su tratamiento técnico y difusión, consignando además un mínimo del 10% para la adquisición de fondo local, es decir, de autores o temas canarios o cuya edición se realice en Canarias. La cuantía destinada al Ayuntamiento de Ingenio ha sido asignada teniendo en cuenta diversos criterios como la población del municipio, las unidades de servicios bibliotecarios, números de socios activos, número de préstamos realizados durante el pasado año, número de ejemplares que conforman la totalidad del fondo de cada biblioteca municipal hasta el pasado año, actividades realizadas por la biblioteca municipal relacionadas con la animación a la lectura y los horarios de apertura. Desde la Consejalía de Educación, que dirige la Edil Lorena Quintana, se ha valorado positivamente esta aportación por parte de la entidad insular, la cual ayudará a promover el hábito de la lectura como medio básico de acceso a la educación y la cultura, así como actualizar los fondos para cubrir las necesidades de información de los usuarios.